Yo estaba yendo a comprar y después lo encontré el celo tirado en el medio de la calle. ¿Y qué hiciste en ese momento? Lo agarré y le dije a mi papá que le encontré el celo. Entonces ahí papá te ayudó a ver como los contactos, a ver de quién era. Sí, estábamos viendo de quién era y yo decía que lo devolvamos. Claro, súper importante la acción que vos tuviste, Bauti. ¿Y qué te dijo el dueño cuando vos lo llamaste? Que gracias, gracias por encontrar el celo. ¿Y qué sentiste vos cuando hiciste esa acción solidaria y tan linda? Sentí que si me pasaría lo mismo, me gustaría que lo devolviera. Si me perdía el celo y lo devolviera. Bueno, súper importante también la enseñanza que estás dejando para todos. ¿Y la mamá? ¿Cómo se siente la mamá después de esto? Feliz. Feliz. Y nos sentimos felices nosotros como papá. Ahora en este momento su papá está trabajando, pero le hubiese gustado estar. Y feliz. Feliz en realidad, pero no sabía que se iba a viralizar tanto la actitud que tuvo mi hijo. Agradecida en realidad a la gente. Saber que por ahí los papás no son muy reconocidos en ese aspecto, pero la acción por ahí se la ven los niños. Y muchas veces hay muchos niños que tienen este tipo de acción que no es viralizado, pero en realidad como papá, como sociedad, habría que tomar un poquito en cuenta, si bien las travesuras de los niños se nota más, entender que los niños aprenden. El solo hecho de ver la actitud de los padres, de la familia, de los abuelos, de los tíos, ellos están siempre atentos a todo lo que uno hace. Y yo creo que esos son los reflejos que sacan los niños. Bueno, y en esta oportunidad, como siempre, nos siga sorprendiendo Bautista. Me regalaron un chocolate, dos galletas y un huevo kinder y 500 pesos. Bueno, le mandamos un beso enorme al dueño que pudo tener su celular nuevamente y a vos por la acción. Bauti, ¿qué le dirías a aquella niña o a aquella persona grande que muchas veces encontramos un celular y muchas veces no lo devuelven? ¿Qué le dirías? Que lo devuelva. Que lo devuelva. ¿Por qué? Y sí, nos vamos a querer. Porque el dueño puede ser que lo necesite un montón. El dueño en el celular. El dueño puede ser que lo necesite un montón. Realmente necesita un montón. Y un problema debe ser que lo necesite un poco. Porque el día Esto lo necesita dinero que Googleić 비�ceذا. akkale 000 La idad